Ante la disposición de llevar a cabo la feria de las citas para no afectar la economía de los sectores gremiales cumpliendo ciertas narrativas de dioseguridad, la población se manifestó en rechazo de tal disposición ya que existe un gran incremento de casos por COVID-19. Sí, yo creo que habría que extinguir los horarios, hay que cuidarse, ¿no? Sí, por cuestión de creencia el primer día que se compran los billetes, de ahí ya no voy. Que va a haber mucha aglomeración y va a haber más infectados, porque siempre a mediodía, digamos, la gente no entiende qué es la bioseguridad. Yo considero que debemos cuidarnos porque el COVID está arrasando con el país, en consecuencia no estoy de acuerdo, yo entiendo que la gente necesitamos todos trabajar, todos estamos afectados económicamente en el país, pero nuestra salud es más importante, sin salud no vamos a generar dinero. Muchos de nosotros necesitamos ingresos económicos, pero también hay que tomar mayores medidas de bioseguridad si se va a hacer las alacitas.